Avenader explicó que las estadísticas serán publicadas por región a partir del próximo jueves y actualizadas semanalmente. Por primera vez se va a hacer eso y yo creo que el pueblo, como ha sido la política de este gobierno de transparencia, necesita saber cuáles son sus estadísticas. Obviamente van a haber informaciones sensibles que no necesariamente se van a subir, pero sí las que se necesitan para que ustedes estén al tanto por región de cuáles son los niveles de incidencia que tiene la policía. El mandatario ofreció la información tras encabezar este lunes la cuarta reunión con la plana mayor de la policía y militares. En el encuentro también se habló de los golpes perpetrados por las autoridades del narcotráfico en las últimas semanas. Durante estas acciones también se han decomisado unos 60 millones de pesos y más de 500 mil dólares, lo que impacta drásticamente a las organizaciones criminales. Las autoridades dijeron que se mantienen vigilantes y continuarán golpeando al crimen organizado. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo.